Puntualmente ayer por la tarde en Carfé, en calle Primero de Mayo, en la ciudad de Santa Fe, se reunieron todas las rurales, la mayoría de las colonias y las zonas más afectadas, departamentos castellanos, San Cristóbal, que están muy complicadas, y se estuvo con la gente de hidráulica y de vialidad, o sea, con la representante de hidráulica y vialidad. ¿Estos son los sectores más afectados por estas últimas lluvias? Sí, sin duda. Hay departamentos que están bajo agua, en este momento emergencia agropecuaria, y otros ya declarados un desastre, o sea, que tienen más de un 80% de pérdidas. Bien. Dentro de lo que es el departamento de las colonias, ¿cuáles fueron los sectores más afectados? En el departamento de las colonias hay un área delimitada, te lo voy a leer para ser más preciso. Por ejemplo, el departamento de las colonias consta de 644.000 hectáreas en este momento, las cuales comprenden 250.000 hectáreas que están afectadas en una situación complicada, dentro de esas 250.000, 60.000 están dentro de la parte desastre, como se dice, ya entran en desastre, o sea, que tienen más de un 80% de pérdidas. Estas 60.000 hectáreas se encuentran ubicadas en un rectángulo que se forma entre la ruta 70 al norte, la autovía 19 al sur, la ruta 10 que une Pilar con Santa Clara, y la ruta 6 que delimita Esperanza-Franco. Ese rectángulo hoy por hoy es el más complicado, la zona tambera está muy, pero muy castigada, donde la situación se torna irreversible, se han perdido pasturas, no se le puede dar de comer a los animales, no se puede acceder por los caminos públicos, está realmente muy complicada la situación. Cuando hablamos de pérdidas, digamos, las relacionamos en qué sentido, en lo económico, ¿se puede dar un ejemplo, por ejemplo, de un productor de la zona? Tengo ejemplos de, por ejemplo, se dice que a nivel tambo, se calcula que hoy por hoy la pérdida de un tambo es a razón de 9.800 pesos por hectárea. Estamos hablando que las pérdidas son definitivas, cuando uno pierde una pastura, pierde una alfalfa, es muy complicado entrar en el invierno, sin reservas, sin pasto. En el caso de la agricultura, se dice que la pérdida ronda los 2.100 pesos por hectárea. Esto es un cálculo, es un estimativo, se tomó la cantidad de hectárea por el Google Air. Y resumiendo, se dice que en la zona esta que es de las 60.000 hectáreas, lo estoy leyendo para no equivocarme, el promedio ponderando 70% de agrícola y 30% de tambo es a razón de 4.400 pesos por hectárea. Quiere decir que hoy por hoy la producción que se ha perdido a este momento está en el orden de los 270 millones de pesos. Y estamos hablando del rectángulo que te marqué entre esas cuatro rutas. No estoy incluyendo el departamento castellano, que está en la zona de Santa Clara, que está muy, pero muy mal, y en la zona de San Cristóbal, que llovieron más de 400 milímetros, puntualmente, siendo hacia el lado de San Justo, hay lugares, la lucila como de 550. Esta mañana casualmente lo escuchaba al presidente comunal. Están los caminos totalmente cortados y están, no pueden salir, absolutamente aislados. ¿Qué pasó en nuestra zona, San Carlos? Norte, centro, sur, bueno, en nuestra zona de influencia, después de, ¿cuántos milímetros en nuestra región? ¿Más de 300? Nuestra estación meteorológica que tenemos aquí en la rural marcó, si mal no recuerdo, 312 milímetros o algo así, o muy cerquita, entre 300 y 315, para no tomar puntualmente un número. Realmente es una cantidad de lluvia no habitual, pasó los promedios y nadie lo esperaba. Estaban dando 50 mil los pronósticos, los más perjudiciales para nosotros en este momento que estamos pasando en agua, nos daba 70 milímetros, y llovieron 300 y 5 milímetros.